Lefouc Gastón No hay duda de que soy el peor villano imaginable Por supuesto que sí, Gastón No eres ni la mitad de malvado que yo Sucias ratas callejeras No hace falta ser un genio para saber que yo soy el mejor No me hagas reír De eso nada No, no Peor que una mala madre ¡Silencio! No hay mucho que hablar Pues soy el más malvado Mío será todo sin dudar Ninguno jamás podrá superarme Mío es el poder Y yo soy bárbaro, bárbaro Soy el más temido Bárbaro, bárbaro No me vencerás Porque hay este lío Todo va a ser mío Y nadie me lo quitará Soy bárbaro, bárbaro ¿No ha quedado claro? Bien, pues ya os podéis largar No tan rápido Mientras tú y tus amigos os dedicabais a buscar oro en tu peliculilla Yo podía llenarme de riquezas con un solo hechizo ¿De riquezas con un solo hechizo? BIP2 Soy Jafar, el gran Jafar, el hechicero Soy antaz, bravo y tenaz No como Ali Mi magia es sensacional Y mi perilla es genial Temedme, retiro, sabéis que soy genial ¿Ya? ¿Has terminado, cariño? Muy bien Plas, plas Mi turno En los mares siempre he sido muy temida No bromeo cuando digo Bruja soy Hay mucha maldad dentro de mí Pero bueno, no me gusta lordear Sí, soy poderosa en el mar Y sé reinar Sé que soy la más malvada Sin mi magia no hacéis nada ¿Quieres piernas? Firma que La más odiada en el mar ¿Por qué será? Yo soy una chica mala Y me encanta ser villana Es lo mejor ¡Callaos! Yo siempre viví desterrado Con hienas en otro lugar Por eso he matado a Mufasa Y ahora yo voy a reinar Tenéis el instinto atrofiado ¿Veis que os podría comer? Yo soy un gatito muy mal El león con más furia y maldad Preparad vuestras caras de pena Os aviso que vais a llorar Por mi rugido tan fuerte y temido Mirad en sus caras Pensad que os aguarda Se acaba una era La mía os espera Saludad al malo de Scar Nada y nada no puede esperar Preparad ¡Silencio! ¡Silencio! De lo que es capaz De lo que es capaz Mi maldición Pues de ruecas Yo el mundo llenaré Y te pincharás Y te pincharás No lo evitarás Te dormirás ¡Alto ahí! ¿Qué os habéis creído? Secuestré a Rapunzel Dentro de una torre Vivo siendo su mamá ¡La encerré! ¡La engañé! Y me hago más joven Al su pelo cepillar ¡Ja! Ni una sola arruga Un cutis perfecto Por siempre podré vivir Nunca saldrá No tendré piedad Y eternamente Me querrás ¡No gastón! Es el más malo Y además Es el más guapo ¡Por favor! ¡Calla bestia! Disparar, desgarrar No son cosas que me cuesten Y las hago sin mi pelo despeinar Muchos huevos comí Para ser así de fuerte Y mis músculos poder desarrollar Conquisté a la más bella del pueblo ¡No lo hiciste! Y conmigo se quiere casar ¡Ay! Mi furor da pavor Sé sumar dos más dos Y estoy hecho un fortachón ¡El mejor! La que se quiera casar contigo es una boba Pero tiene tanto pelo Todo tuyo, cariño Secuestro y despellejo cachorritos Y los convierto en abrigos de piel ¡No! Yo soy la mejor No tengo corazón Pues soy mucho peor que Satanás Cruella débil Cruella débil Soy la más malvada De los que hay aquí No tengo ni un poquito de piedad Soy cruella, cruella débil ¿No te interesará hacerte un abrigo de cachorro de león, no? ¡Sí, cariño! ¿Cómo te atreves a mencionar al propio diablo? Yo siempre fui bueno Este no es mi lugar Sois todos malvados Dios os condena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!